Con el presidente del bloque del Frente Renovador, hoy un país. Bueno, el análisis del día después, ¿no? ¿Cómo vio, cómo vivió la jornada de ayer, teniendo en cuenta que dentro de su partido era uno de los dos partidos de nuestro distrito que delimía internas en el ámbito local? Sí, buenas tardes, gracias por la nota. La verdad, con mucha pasión, con mucho trabajo. Me tocó estar en la escuela 24 y fiscalizar no menos de seis meses, cinco mesas, permanentemente, porque había falta de fiscales. Y bueno, esperar el cierre del escrutinio y ver que la lista de Pablo Pujol nos ganaba como muchas personas nos habían dicho en la calle, que la unión podía haber afirmado una unidad grande, que lamentablemente no haber podido unificar todos los esfuerzos para que se hiciera una sola lista de unidad, en la cual concentra casi el 23% de los votos de acá de Punta Alta. Hizo que se dividieran, pero bueno, terminó la elección. Hay un ganador. Fuimos a saludarlo ayer a la noche con Alejandro Siracusa. Fuimos a saludar a toda la gente de ellos. Y bueno, y ahora mañana tendremos una reunión en el local para conversar algunas cosas, de terminar a ver qué es la decisión que se va a tomar y cómo sigue todo esto para Autorio. Con respecto, hablando de decisiones, desde un primer momento y durante la campaña se dijo que acá el que perdía acompañaba al que ganaba. ¿Eso se sigue manteniendo? ¿O las charlas de mañana tienen que ver para ver si se acompaña o no a Pujol o se hace una campaña, digamos, apoyando de manera más personal a lo que es la figura de Sergio Massa en el ámbito nacional? Mire, en lo que corresponde a mi persona, yo tengo por costumbre de que hago política, que puedo tener muchas fallas, pero siempre que he perdido he acompañado. Y sin ir más lejos, cuando fui con Norberto Malemasi, que nos ganó el actual intendente, yo compuse la lista del intendente porque acompañamos en el cuarto lugar como correspondía en ese momento, porque eran tres por uno. Y bueno, yo creo que cada uno tiene en su mente lo que quiere hacer. Si realmente está convencido del proyecto Sergio Massa, acá hay que dejar todas las divisiones fuera de lo personal y trabajar para que ganó. Y ya tendremos más instancias en las cuales pondremos en juego un gran conjunto de gente, o no. Capaz que ayer, lamentablemente, Sergio ha perdido algunos votos en la provincia, en la cual va a tener que salir a conversar mucho con distintos sectores. Y creo que el último armado a lo mejor no satisfació a un montón de personas y que se han alejado o han votado a otras personas. Y bueno, tenemos que volver sobre esa gente, sobre esos vecinos, conversar, hacerles entender cómo son las cosas, sin capricho, sin altanería, hablar con ellos y tratar de conseguirlo y conquistarlos otra vez como lo teníamos.